Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos del día de hoy Arrancamos con una nueva semana que va a estar cargadísima de información, novedades, guías, gameplays, concursos, de todo Estoy muy contento y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a Zapudnice a la familia Recuerden siempre verificar abajo que YouTube no les quite la notificación o la suscripción porque últimamente anda un poco mal Sin más preámbulo, vamos a los cambios que se van a estar llevando a cabo en el Battle Royale Para la próxima temporada 13 que podemos ver durante la beta Son muchísimos, todo es, recuerden a tema de gustos, a algunas personas les gustarán algunos cambios, a otros no les gustarán Simplemente el juego está evolucionando y hacia este punto lo están llevando los desarrolladores Lo primero a considerar es que tenemos un cambio evidentemente significativo con un área nueva Bueno, era la área de esquí de siempre pero ahora la modificaron Y ahora tenemos un pequeño teleférico que nos está llevando entre 3 puntos Nos desplaza desde el punto de esquí hacia el puesto de avanzada y luego termina cayendo en la planta nuclear Esto evidentemente se convierte en un medio de transporte nuevo que va a estar conectando Una de las zonas menos recurrentes o que los jugadores menos visitaban del norte Y poder desplazarte prácticamente hasta el centro del mapa de una manera muy sencilla y rápida Pero evidentemente esto no termina acá, también se hizo inclusión a un nuevo vehículo O una nueva forma de transporte que vendría siendo las tablas de Snowboard Ayer hicimos un montonazo de concursos, carreras, nos la pasamos realmente genial Pero hay algo que no me termina de cuadrar por así decirlo Cuando tú recojas una tabla que al final nos dimos cuenta que están por todo el mapa Y que bueno hay muchísimas, hay para todo el mundo prácticamente Nos dimos cuenta de que la tabla la podemos primero que nada tener o sacar en cualquier momento de la partida Sirve tanto para la nieve, para el asfalto, para la tierra, el monte, la grama, el pasto, para todo En cualquier lugar la podemos utilizar Podemos hacer saltos muy grandes para poder entonces desplazarnos de un lado o un extremo del río hacia el otro Por lo tanto desde un punto de vista de meterse en zona o algo así para no quedar expuesto mientras estamos nadando La tabla nos va a permitir poder ir de un punto a otro en el aire haciendo acrobacia y que se yo Pero yo creo que lo más relevante es el hecho de que utilizando una FHJ o un lanzamisiles Si le das un misilazo a alguien que vaya en una tabla no lo matas No le haces daño de hecho La tabla es indestructible La única forma de quitarle una tabla a un jugador es matarlo y simplemente lutear la tabla de la caja De la caja de muerte Del resto la tabla es realmente indestructible Se puede utilizar para lo que sea prácticamente en cuanto al desplazamiento Exceptuando si es una colina muy empinada la tabla no te da para subir Tienes que bajarte y correr De resto yo considero que va a haber un antes y un después Ahora que tenemos esta tabla dentro del juego Dime en la parte de abajo en los comentarios cuáles de ustedes les gusta y a cuáles no Dejando la nueva zona o la zona modificada de esquí con el teleférico Y lo que venía haciendo la tabla estos tres nuevos cambios Vamos a pasar ahora a otro muy importante que es el mercado negro Ya sabemos que en el búnker había unas máquinas o una máquina en la cual podíamos acceder a diferentes armas Armas que varían un poco dependiendo de la partida Ahora ya esa máquina no va a estar y está nuestro gran amigo Ted Va a estar allí en un mostrador y simplemente hablamos con él Y podemos elegir una de cinco o seis armas que varían de partida en partida Luego si queremos cambiar el arma porque nos equivocamos O bien un compañero de equipo que también quiere recoger un arma Por ejemplo la MK2 o la nueva MP7 Tiene que esperar por allí creo que unos 45 segundos o unos 30 segundos Para poder hablar con Ted de nuevo y agarrar otra arma Esto venía siendo una nueva inclusión Ya cuando pasamos a las armas y hablando de ellas Hay un cambio muy grande Son muchísimas las armas que fueron incluidas dentro del juego Le voy a estar colocando en pantalla algunas imágenes Muchas gracias a Rip que me estuvo pasando o ayudando los suscriptores Los patrocinadores del canal ayer en el chat de patrocinadores me estuvieron ayudando Por cierto muchas gracias a todos los que me patrocinan el canal A través del botón de unirse que lo tienen abajo Al lado del botón de suscribir Vamos a tener el próximo directo por aquí en Youtube Cuando salga la temporada número 13 Mi gracias por ese cariño y ese apoyo extra Y bueno como están viendo Pantel Ahora en el piso podemos encontrar la BK La HBK30 La LK También podemos encontrar ahora la PW57 Legendaria Podemos encontrar un montonazo de armas Se las voy a ir colocando Que antes no se encontraban en el suelo En el piso Y ahora las podemos ubicar Evidentemente con diferentes categorías No es que la misma arma la vamos a encontrar En sus 4 o 5 categorías No Algunas están simplemente en su versión azul Otras están ahora en legendaria Como la PW57 Que a mi me gusta muchísimo Es un arma que a mi me gusta bastante Aparte de ello También vamos a estar encontrando Armas grises Sin accesorios Como por ejemplo Una AK57 No es algo muy impresionante O como que wow Pero vamos a encontrar entonces Esta nueva inclusión también Una AK57 sin modificaciones Simplemente para Bueno si no tenemos más nada La agarramos y ya está Ahora Las pistolas vuelven otra vez al VR Yo no entendí porque las quitaron No O sea no me veía la lógica a ello Pero ahora la vamos a poder encontrar Por supuesto La .50 La Desert Eagle La vamos a tener presente en el suelo Como una nueva edición Y también En cuanto a los francotiradores El Franco NA También lo vamos a estar encontrando Con la misma función O la misma característica Que siempre ha tenido en Call of Duty Y como lo pueden utilizar En multijugador Ya saben Disparamos Ponemos la marca Disparamos de nuevo Explota Igualito Esto vendría siendo Más o menos a nivel general Todas las nuevas modificaciones La idea de los desarrolladores Creo que está clarísima Y es que todas las temporadas O cada dos temporadas Más o menos Las armas que encontramos en el piso Varíen Cambian Seas modificadas De manera de que la experiencia Sea un poquito distinta Dicho eso Ahora pasamos al operador Un operador que todavía No podemos probar En la fase beta Pero por lo menos está presente allí Este operador Como le estaba comentando Ayer en el directo Está rotísimo Desde mi punto de vista Pero no quiero hacer Demasiados comentarios Porque evidentemente Tenemos que probarlo Ver cómo se desenvuelve Y más o menos Ver cuáles son los aspectos Positivos Y negativos Pero ojito Que va a ser un operador Que nos va a permitir Colocar una torreta defensiva En un punto Muy parecido A la racha de muerte Del multijugador Con munición limitada Pero que nos va a permitir Defender algún tipo de posición Pero lo más importante De este operador Es la segunda parte Y es que cuando Seamos noqueados O cuando nos bajen Estamos jugando en escuadra Viene un jugador Nos noquea Nos baja Vamos a caer al piso Con pistola en mano Si desde el suelo Noqueados Logramos matar a alguien Con la pistola Vamos a reincorporarnos Nosotros mismos Sin necesidad De que un compañero Venga a revivirnos Esto por supuesto Está fenomenal Porque imagínense Que estamos enfrentándonos Con otra otra persona Un enfrentamiento Uno versus uno Y oye Nos ganó el enfrentamiento El enemigo Pero lo dejamos Con 10 puntos de vida Casi muerto Desde el piso Si somos muy rápidos Le metemos dos disparos Bajamos el enemigo Nos reincorporamos Y al final Terminamos ganando el duelo Y nos vamos victoriosos Entonces Esto creo que va a ser No solamente muy roto Sino que va a tener Muchas muchas variantes Y a muchas personas Probablemente le va a estar gustando También entre otras cosas Como está viendo en pantalla Se viene un nuevo modo Un modo que funciona De la siguiente manera Esto viene del Call of Duty Ghost El juego obligaba A los jugadores A alcanzar la meta Del equipo enemigo Para ganar puntos Al llegar a la zona protegida El jugador Esté le transportado Cerca de la meta De su propio equipo O de la mitad del mapa Más o menos De la mitad del mapa Para continuar El proceso nuevamente Hay un temporizador De enfriamiento De 10 segundos Para la zona protegida Que comienza Después que alguien Anota Entonces tenemos que ir Como que a la zona contraria Para ir ganando puntos Y luego Nos teletransportan Sea al punto de origen De nuestro equipo O al centro del mapa Y tenemos que ir repitiendo Lo mismo Hasta que me imagino Que lleguemos Al máximo puntaje Por lo tanto Vamos a tener Un nuevo modo de juego Que me parece Que está fenomenal Probablemente sea Como el modo francotirador O algo así Que vaya a estar llegando Solamente por algunos días Y vaya a ser Por tiempo limitado Y hablando de tiempo limitado En caso de que no hayan visto Mis videos Dejo la semana pasada Ya los desarrolladores Confirmaron de que Alcatraz Ya no va a estar De forma permanente Durante toda la temporada O al menos Eso fue lo que dijeron En una publicación oficial De Reddit Vamos a tener ahora Alcatraz Y va a estar durando Cierto tiempo Una semana Dos semanas Tres semanas Lo que sea Pero no va a estar al 100 Desde un punto de vista Permanente Esto vendría siendo Por supuesto Otro cambio significativo Y dejando de lado El título de este video Y todo lo referente Al VR Que si me faltó algo Por favor me lo dice En el apartado De los comentarios Para complementar Este video Les traigo ya La filtración De lo que va a ser El marco Por llegar al legendario En la próxima temporada Ranqueada La temporada número 8 Que también les coloco Como va a estar luciendo El icono O el logotipo Para esta temporada Y simplemente Como un bonus O un complemento Cortesía de Data Miners Le voy a estar colocando Algunos de los marcos Que van a estar saliendo La próxima temporada Ya filtrados Marcos que probablemente Muchos de estos Vayan a estar llegando Desde un punto de vista Gratuito A través de eventos O desafíos Simplemente un bonus Para el que le llame la atención El tema de los marcos La mayoría sin animación Por supuesto Esto vendría siendo todo Espero que les haya gustado Este video No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulgarizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego I'm grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria Y nos vemos en el siguiente video